Así cruzaron la meta Con la victoria por tercer año consecutivo en la categoría mixta Hablamos del equipo del Hospital Escalante Pradilla Ronin Que logró el tricampeonato en la prueba de relevos 2017 Que salió desde el Paseo Colón y llegó hasta Punta Arenas Este año también lograron el tercer lugar en la categoría general Uno de los grandes objetivos que llevaban 6 horas 25 minutos como récord de la categoría mixta Un gran triunfo para este equipo generaleño Pues es una experiencia muy bonita Desde el principio hasta ir en la camioneta apoyando y viendo todo el proceso de los relevos Es muy bonito ver a mucha gente corriendo, esperando a que les llegue su relevo Entonces yo creo que que sea por la noche es un plus Y es muy bonito, creo que me voy con una muy bonita experiencia Es un trabajo muy bueno, yo creo que el equipo venía muy bien preparado Bueno ahí los doctores tienen muy buena logística en la cuestión de montar el equipo Y creo que se hace un gran trabajo Aparte se logra mejorar el tiempo que se traía en mente Entonces se logra hacer un muy buen tiempo y se logra un tercer lugar general Que creo que es muy importante para el cantón también de Pérez Celedón Que puedan celebrar un tercer lugar en los relevos Amos de Punta Arenas Es un mérito de todos, la verdad se trabajó La mayoría son del cantón y con unos refuerzos Y gracias a Dios todo nos salió muy bien El primer año fuimos campeones de mixtos Comenzamos a mejorar tiempos Y hoy, este año lo que queríamos era hacer eso Quedar en primer lugar de la categoría Y por lo menos quedar en terceros de la generancia Un gran éxito para este equipo que es todo un orgullo para el cantón Felicidades campeones y campeonas Champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are